hola esto es distrito nando y vamos a comenzar dragons dogma dark arisen un juego bastante guapo vamos a ver qué tal no lo jugado pero visto algún gameplay y tiene muy buena pinta muy buena pinta bien aquí está el menú vamos a empezar pero no está bastante guapo empezar el juego del principio modo difícil opciones vale pues vamos a darle directamente al modo difícil este modo aumenta el daño que recibes y la rapidez con que se consume tu energía también incrementa notablemente el oro ganado al derrotar a enemigos vale vale eso está bastante guay o sea que voy a perder como un cabrón pero bueno es lo que hay puedes cambiar el nivel de dificultad en la sección de opciones en el menú de pausa vale en otro lugar en otra vida otro hijo de hombre sigue tu camino a la que oscuro se ha vuelto tenéis una fuente de luz usa la linterna para mantener la oscuridad raya pulsa select para abrir el inventario mira aquí todo lo que tenemos curativo aquí herramientas uuuh que chulo esto me gusta usar pulsa estar para abrir el menú de pause consultar tu estabilidades el mapa información de tus misiones etcétera a ver el mapa vale tendremos que ir por aquí vale jodas vale pues vamos a ir hacia adelante recordad que estaremos en difícil lo que ha dicho que vamos a recibir más daño y que vamos a consumir más energía pero bueno vale la pena empezar así perderé bastante perderé bastante pero bueno es mejor porque luego se te va a hacer fácil y te vas a arrepentir de jugar en normal o en fácil se está buscando en table bueno 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 que brutal Vale, empezamos ya la fiesta A ver Muy guapo eso Toca esta piedra y podrás incorporar nuevos aliados a tu grupo Guau, esto mejora por momentos Cuidado tu paso Esta roca con inscripciones raras es una piedra de falla y permite convocar a peones de otros mundos Que bueno Tus peones te irán dando información Y pistas útiles durante el viaje Bien, ahí estaremos el minimapa Así que hay que ir por aquí Me está gustando bastante A ver, da diferentes órdenes a tus peones Adelante, ayuda y aquí Vale Muy bien Adelante Está muy guapo Mirad, ahí tenemos enemigos Vamos, adelante Uf, qué guapo eso, ¿no? A ver, wow, wow Mirad ese grande Defenderos, ¿eh? ¡No tenéis que os maten! ¡Por supuesto! Y le han puesto como fuego Al escudo y a la espada ¡Qué guapo! Muy guapo eso, ¿eh? Me ha gustado Vamos, vamos Hey, mirad, hay que ayudar a ese Muy buena Una panacea buena Vale, pues seguimos hacia adelante También podría seguirnos, eh Muy bien, muy bien Como se oyen ahí A ver, recordar cubrirse Qué viaje me ha dado A ver, que había antes aquí algo de curar Madre mía, eh Empezamos mal Curativos, a ver Uh, no me cura nada esto Vale Un poco más, porque si no A ver, remedio poderoso 039 Pues puedo usar este, a ver Oh, sí Ese está bien Bien, bien, bien Ya está Está bien la IA, eh De los peones O sea, ayudan bastante Está guapo que podemos Montarnos encima de las rocas Y de todo Muy guapo eso También es un detalle muy guapo Para ir a buscar a los bichos Que no, se nos quede ahí Bugueado ni nada Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Dónde? Vamos, que alguien la dé Ahí, buena Me queda un poco Oh, qué buena ahí Eh, mirad Ah Ah Ahí, muy guapo Me está gustando bastante el juego ¿Dónde han ido eso? Eso, cúrame Muy guapo, ya os lo digo Aquí está Oh, energía líquida Ah, me la ha cogido él Qué bueno Incluso van recogiendo objetos Muy bueno Lo noto cerca Bien Vamos Por aquí Uf El bicharraco de antes Buah, esto va a ser muy difícil, eh No creo No creo, vamos Imposible que le gane a la primera Madre mía Madre mía Un poco locura Esto, ¿no? Esto, ¿no? Ah, te sacamos los primeros de la serpiente, vale, vale Porque tiene como dos adjetivos, la parte de adelante y la parte de atrás ¡Yuuuh! ¡Uuuh! ¡Comienza! ¿Qué dices? ¿Y no me dejan ver qué pasa después? El delicioso y novedoso placer de una ocupación inútil Poema del simbolista francés Henri de Renegmiat Ah, un portal El dragón, ¿no? De antes, ¡qué grande! Ah, un portal No está guapa la escena Me jode un poco qué pasa ¿Qué pasa si matas al bicho ese? No lo he podido matar y encima he matado ahí muy rápido También he ido yo muy tonto ahí de frente Pero es que no sabía, no sé, no sé cómo atacarle ¡Hora de crear personajes! ¡Sí! Pues, me voy a coger un hombre Por favor, introduce un nombre Los caracteres no validos se convertirán en asteriscos Vale Selecciona un cuerpo base ¡Hala! ¡Qué pedazo de bicho, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo eso, eh! Me voy a coger este Me gusta Selecciona una voz Esta misma A ver, cambia el aspecto No me voy a liar mucho Pero, joder ¡Uf! Hay un montón de cosas Dios Te puedes tirar aquí una hora, ¿eh? Haciendo esto Si te gustan estas cosas A mí me encantan Si seleccionas una cara predefinida Cualquier configuración ¡Uf! Paso de caras predefinidas Peinados Mirad la brutalidad, ¿eh? 60 peinados hay, ¿eh? Para todos los gustos Supongo que también te dejarán volver a entrar a esto más adelante Muy guapo, ¿eh? Está muy guapo Me gusta mucho que haya muchas opciones de personalización Me voy a quedar con esta Forma de la cara, a ver Buah, te vas a... Te lo digo Te vuelves loco aquí Vale, esta misma está bien Ya lo digo Puede ser esto una locura Esto mismo que si no No acabamos Deja ¡Uf! Ya digo Una locura esto Te puedes tirar aquí horas y horas Estas haciendo esto Si te mola este rollo Ya te digo Te puedes tirar ¡Uf! Paso a la nariz Está bien así En la boca ¡Buah! Orejas ¡Ay, mi madre! Orejas Creo que se me fío De las que tiene el hombre Editar cuerpo Editar cuerpo Estatura Estatura Bueno, estatura está bien Tona muscular Hostia, qué bueno, colega Mirarlo Flaco Así un poco más Fuerte Corpulento Y cuadrado Qué fuerte Ahí todo Tirillas Me gusta mucho esto Esto me encanta Os lo digo Me encanta Vamos a hacerle corpulento Torso Madre mía No sé Me fío de este Es que es una locura esto Mismamente Piernas Puta madre Ah, mira Piernas de tirillas A mí me gusta así Actitud Tímida Yo no sé Ver la animación Vamos a ponerla aquí Necesitar rasgos Cicatrices A ver Ah, qué guapo Arrugas Mira Como para hacerlo más joven Dios Incluso más viejo Qué fuerte Muy bueno eso Buenísimo Lo voy a poner así Buenísimo eso Bello facial 40 40 Madre mía 40 Buenísimo Muchísima personalización Qué bueno Muchísimo Es que es una barbaridad Toda la personalización Que hay Me gusta Este Maquillaje Madre mía Oh, qué guapo También así Con rollos pintados Tal Muy guapo Muy guapo Supongo que esto También te dejarán Irte poniendo Un poco ahí A mirar El color de pelo También Así está bien Color de la piel Color de la piel Este está bien Color de ojo Sí Este lo toco Rojo Me gusta bastante Lo he podido tocar bastante Me gusta mucho Cambiar la información básica ¿Qué es esto? Sexo, nombre, compresión Bob, vale Nada, confirmar Yo lo veo bastante bien Seguro que deseas afrontar Tu aventura con este personaje Sí Como cada mañana Las olas baten Sobre la orilla De un pequeño pueblo pescador El cálido sol Y la brisa marina Bendicen a sus aldeanos Con una vida espléndida Y no me ha dado tiempo A leer más Y me revienta eso ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 Seguir con esta vocación, sí, por favor Puedes equiparte con un arma principal y otra secundaria Los principales, como espadas y dagas, son básicamente en combate Las secundarias, como arcos y escudos, sirven de apoyo Vale, sal de la habitación Agarrar, extraer agua Si tuvieras una botella vacía, podrías rellenarla aquí Me gustan esos detalles Me gustan mucho esos detalles ¿Verdad? 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 Sí Venza enemigos y completa misiones para ganar experiencia y subir de nivel El subir de nivel mejorará tus atributos Pulsa Start para abrir el menú de pause y considerar tu estado de habilidades El mapa, información de tus misiones, etcétera Debes ir de la habitación ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Deberías no enc deuxiñar tu mente? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sorre en una posición? ¿Verdad? ¿Verdad? está festiva un poquito así que o cubo extraer agua si tuvieras una botella y el jarrón entonces para qué sirve o remedios me gusta bastante así que mira empezamos a ir en una aldea de pescadores ya que más o menos sería este hombre pescador casar this avanzarás en el juego a medida que realicen misiones habla con todos muchos tendrán favores que pedirte las personas que tienen un icono sobre la cabeza poseen información especial los que llevan iconos verdes tienen misiones nuevas para ofrecerte muy guapo a ver me gusta muchísimo el juego empieza bastante bien ah vaina me gusta Símbolo del buscador ¿Qué es eso, eh? No sé Oh, bien, ya tenemos cositas, materiales Camisa plebeya, esto es lo que acabamos de llevar antes, ¿vale? Está muy guapo esto, ¿eh? Abrigos, qué chulo Me gusta, no sé lo que he cogido ahora, ya lo buscaré luego Si no, el vídeo se va a hacer muy largo Mirad, qué chulo, ¿eh? Me gusta Ah, mirad, puedo entrar y todo Interventivo Yo me lo llevo todo aquí Algunos objetos combinados con otros Producen resultados sorprendentes Experimenta para ver lo que obtienes Un pobrecito es grande, ¿eh? Hay bastante aquí que mirar Y que explorar, la verdad Así que Me daré una vueltecita Para irlo viendo Compra equipo y objetos útiles en tiendas Y a vendedoras ambulantes Que te encuentres en tus viajes Ah, ya me dicen que directamente Que me vaya Buah No sé, yo voy a explorar esto un poco No sé, aquí hay mucho que mirar, ya digo Así que nada Lo vamos a ir dejando aquí Para que yo pueda mirar bien todo el pueblo Y ver que se puede sacar ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ya digo, mirad Se puede mirar Entrar en todos lados Así que vamos a explorar el pueblo este A ver qué tal Así que nada A mí me encanta el juego Como ha empezado Lo de personalizar el personaje Y todo eso Y que iremos a más, a más, a más Así que nada Ya veremos cómo vamos evolucionando Voy a observar bien todo el pueblo Y ya cuando lo tenga todo Pues saldremos afuera Y seguiremos Así que nada Si os ha gustado Un like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Hasta luego